Y pasando a otros temas, este es el drama de los y documentados centroamericanos. Para esta historia, pues nos la va a contar nuestro compañero Jesús Santiago, que tiene toda la información. Adelante Jesús. La Guardia Nacional estuvo ya, ellos, los Guardia Nacionales, la policía, nada, ¿para qué hablar mal de ellos? Es migración que abusa de nuestro derecho. La migración le dio la orden a ellos de que nos metieran a la fuerza la policía, porque la Guardia... La Guardia no está nada. La Guardia aún está dentro de nosotros. ¿Dónde está el derecho humano de nosotros, amigo? Si nosotros lo que queremos es pasar, nosotros no queremos quedar aquí. ¿Cómo hace posible que para estar ahí, que hay que mantenerse sedado, durmiendo? Porque, amigo, por eso... Sí, sí, lógica, porque estamos hace tres meses aquí. Sin comunicación, sin hablar con nuestra familia. ¿Ustedes a Oaxaca cuándo llegaron? Al día de antier. Hoy es jueves. ¿Qué me metieron en la madrugada? Ayer es miércoles, ayer fue miércoles. ¿Antieres en la madrugada? El martes, el martes. El martes en la madrugada. ¿Y la mayoría de dónde viene? De Venezuela. Todos venezolanos. A ellos como migrantes. Somos migrantes aquí en Venezuela. ¿Hace qué tiempo salieron ustedes de Venezuela? Salimos hace... Dos meses. Dos meses. Recorriendo ya siete países con ellos. ¿Y de esos países que han pasado... Este es el único que no han trancado... En Honduras nos dieron un salvoconducto gratis. Se puede pagar, pero el que no tenga plata, gratis. Para que transite por toda Honduras hasta llegar al otro destino. Por cinco días. Panamá también lo hizo igual. Y en la frontera con Guatemala, o sea, pudieron pasar sin ningún problema. Sin ningún problema, ¿verdad? El problema fue cuando llegan a Comar. O sea, de Chiapas para acá fue, digamos, donde empezaron estos problemas. Porque no son los funcionarios, la Guardia Nacional, ni los policías. En Comar, no tienen que llegar a Comar, aunque hace autorización. En migración que nos llegan a Comar y dicen, vamos que le vamos a realizar el proceso. Y embuste, es preso para el siglo XXI, o para calabozos, para albergues, que no nos dan solución. Lo que hacen, atrasarnos, nos quitan el derecho humano. No, porque...